Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más a Saeco Noticias. El día de hoy hablaremos sobre la matrícula escolar. Quién soy yo, Michelle Tristan, y estás viendo Saeco Noticias. ¡Comenzamos! Conocen todo acerca del flujo de la matrícula de los alumnos, que permitirá obtener información necesaria para tomar decisiones en tu escuela. Hoy en día es recomendable que uses la tecnología a tu favor, ya que en la actualidad es imprescindible para los colegios estar a la vanguardia y atender los requerimientos. Y, ¡atención! No solo es el proceso de automatizar en la creación de matrículas, sino en la mayoría de los procesos que requieren un gran tiempo y esfuerzo e intervienen en la funcionalidad de la escuela. Esto solo es posible con ayuda de un sistema ERP, Enterprise Resource Planning, que se encarga de fortalecer los procesos de las escuelas. Posiblemente ya cuentas con un sistema, pero ¿qué tan rápido y eficiente es? ¿Te has puesto a pensar en todo el tiempo y el trabajo que se ahorra control escolar al matricular de manera masiva? Con respecto al proceso de matricular, es muy importante tener en claro a qué se refiere. Y bueno, para una escuela representa un listado oficial en la cual se encuentran registrados todos los alumnos que pertenecen a ella. Cada ciclo, las instituciones educativas requieren realizar este proceso para la admisión de sus alumnos. Su funcionamiento principal es llevar un correcto registro y control para la comunidad escolar. Ahora, ¿cómo es el proceso de matricular? La matriculación se realiza cuando ingresa un nuevo alumno y no se repite, es decir, es única y solo pertenece a un alumno. Aun cuando haya dejado de ser parte de la comunidad escolar, se queda en su registro por si el alumno desea reincorporarse a la institución. Por otra parte, sabemos que cada escuela, de cualquier nivel educativo, puede regir el proceso de matriculación bajo sus propios criterios, pero de hacerlo bajo un proceso automatizado y bien establecido, ayudará de manera significativa a agilizar todo el proceso. Ahora bien, ¿por qué es importante matricular? Es necesario para todas las escuelas, tanto privadas como públicas. Ninguna escuela se salva y su importancia radica en el hecho de mantener un registro bien definido y estructurado de todos los alumnos que forman parte de la institución educativa, pero no solo sirve con un registro, sino que también apoya a las escuelas a obtener información de utilidad para tomar decisiones. Aquí te voy a mencionar algunos ejemplos de datos que puedes conocer gracias a matricular. El primero es identifica el crecimiento de la población estudiantil con el paso del tiempo. El segundo es conoces el número real de alumnos reprobados, inscritos, egresados e incluso los dados de baja, temporal o definitivamente. El tercero es comparación de ciclos. ¿Sabes en qué ciclo estuviste en la mayor cantidad de alumnos? ¿Sabes cuántos tienes actualmente? Y el último es que sirve como un identificador de un alumno. ¿Te ha pasado que quieres buscar a un alumno en tu base de datos y aparece más de uno? Cada alumno es único, por lo que será más fácil encontrarlo por su matrícula. Esos fueron algunos ejemplos de datos que puedes hacer con tu matrícula, pero para concluir, recordemos que al matricular se puede obtener diferentes estadísticos que son factor clave y apoyar a crear estrategias adecuadas que pueden mejorar la escuela. Cabe añadir que es necesario para realizar otros procesos como las credenciales de alumnos, a darles acceso a los estudiantes a portales o aplicaciones que sirven como herramientas de comunicación. De igual manera, aparecen en la expedición de documentos, por mencionar algunos ejemplos. En SAECO, el asignar matrículas a los alumnos es un proceso muy rápido y sencillo que ayuda a las escuelas a mantener un orden controlado en un solo lugar. Es muy flexible y asigna la matrícula según los criterios de la escuela. Además de consultar la matrícula, es una tarea que no requiere una búsqueda profunda y complicada. El matricular desde tu portal SAECO requiere menos esfuerzo de lo que te imaginas, ya que puedes asignarla sin invertir tanto tiempo gracias a su automatización. Actualmente son más de 1.400 escuelas que realizan todo el proceso de matriculación en SAECO. Si formas parte de nuestra comunidad y aún no utilizas esta funcionalidad, a tu favor te dejo en la descripción del video las instrucciones para que puedas comenzar a realizarlo lo más antes posible, como asignar matrícula a un alumno. Sin más, eso es todo por hoy. Si estás interesado sobre conocer más de las funcionalidades de SAECO, mándanos un mensaje o escríbenos un correo a soporte.saeco.io y con justo te entenderemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!